Hoy, en A Quien Corresponda. Trastorno afectivo orgánico. Consiste en cambio de personalidad. Los cargos se suben a las banquetas, donde es tan necesario para los niños de educación especial transitar con sus sillas de ruedas. Esto es un golpe a nivel nacional, porque no somos la única escuela que está en paro. Por presupuesto para la escuela. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, revisando algunas de las cuestiones que veremos a lo largo del juguetón ya en diciembre. Se va a poner coquetísimo. Esto va a estar increíble, el juguetón. Muchas cosas que el día de hoy podemos platicar y tener listo para ello. ¿Cómo estás, Urbano? Muy bien, Dios. Muchas gracias. ¿Y Calle? ¿Qué sabes de ella? No sé, señor. Mi hijo creo que comió de más. No sé qué pasó. La vi hace rato en los pasillos y dije, ¿a dónde es tan guapa? Me voy de boda. ¿Se va de boda? ¿Qué le crees, hombre? Está enfermita, ¿no? ¿O no? No, no puedes creer eso, hombre. Seguro está en el viernes de tragones, ¿verdad? Ay, sí, ya tengo como un huequito aquí desde temprano. Desde temprano que le desayuné, no desayuné. No, la cosa está muy buena. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Buen inicio de fin de semana. Le deseo lo mejor de lo mejor a usted y a los suyos. La vida sigue. Y los viernes, a mí me gusta hacer un programa como mucho más ligero, más tranquilito. Es el viernes de tragón, eso. Viernes más cómodo. Pero la realidad es que las broncas aquí y allá siguen, ¿eh? Vamos a abrir el día de hoy con la quien corresponda en Ciudad de México, lo que nos lleva a la alcaldía de Coyoacán. Pues nos dicen que busca desmentir las acusaciones de los condóminos. Diego Mendoza, esta es una historia que nosotros hemos presentado. Y presentamos a los vecinos como ellos lo comentaban, como ellos nos hicieron saber. Pero la otra parte también tiene derechos y aquí lo respetamos. Nosotros no somos jueces ni podemos tomar parte. Presentamos la historia y nos basamos con lo que dice la gente. Y una vez que la gente nos platica, lo presentamos. Y la otra parte tiene todo el derecho de decir, ejeje, así no fueron las cosas. Vamos. Diego Mendoza. Hace unas semanas, a quien corresponda le presentó la historia de la unidad Puerto Rico en Coyoacán, donde unos 30 vecinos aseguraron ser víctimas de agresión, robo y amenazas a manos del administrador del mismo. Y a solicitud del acusado, ahora fuimos a recoger su réplica. Todo lo que se me está acusando por parte de los condóminos de esta unidad, que son deudores, es totalmente falso. Y este es nuestro estado de resultados, donde están los gastos. Y que tenemos un saldo a favor ahorita de 14 mil 250 pesos. Jorge Edgar se nos presentó como un abogado y contador con más de 12 años de experiencia en la empresa de la cual es socio. Era Consultores, misma que administra 86 unidades habitacionales en más de 10 estados de la República. Asegura que nunca antes se había enfrentado a una situación como esta. Referente a las supuestas agresiones contra al menos dos condóminas, dijo lo siguiente. Yo me tuve que encerrar durante tres horas y es cuando tomo lo único que según yo para mí era un arma en ese momento para defenderme, que son estas tijeras, y salgo para enfrentar a un grupo de 10 o 12 personas del sexo masculino mayores de edad. De ese enfrentamiento emanó una denuncia contra Edgar, pero aclara que solo aplica por los cargos de amenazas, no por lesiones como dijeron los vecinos quejosos. Según su versión, la primera llamada a nuestro programa apenas si fue generada por unas cuatro o cinco familias, las cuales tienen severas deudas con los servicios y han atacado a todos los administradores que les intentan cobrar. Estos son los deudores, son más de 82 deudores. Somos 200 condóminos y los que pagamos somos 140 o 120 y se deben como 500 mil pesos de pagos que no han hecho los morosos. El problema que tenemos es precisamente con unas familias que son como 5 o 6 de que no aportan sus cuotas. He visto muchas agresiones hacia él y yo creo que así se salga él y llegue otro administrador va a pasar lo mismo. Las personas están molestas porque son personas que tienen años de no pagar. Cuestionado sobre el por qué seguir administrando la unidad, Jorge Edgar respondió. Cuando yo digo que no me voy a ir de la unidad es porque no me voy a ir, siempre y cuando la asamblea me siga apoyando, porque yo quiero ser un facilitador para que ellos mejoren su convivencia. Luego de nuestra visita hubo una junta para definir el futuro de Edgar como servidor de la unidad. Según el video que se envió, 80% de los votantes le respaldaron para continuar sus labores. El 100% de los 60 es coche ahorita y el 7% votó que no. Para quien corresponda, Diego Mendoza. Y cumpliendo con la parte como lo hemos ofrecido desde el principio del programa, la parte que hace la primera denuncia nos dice su sentir, su óptica y la otra tiene todo el derecho a ocuparlo. Ahí están las dos versiones. Ahora nada más resta que la autoridad tome cartas en el asunto, que la Procuraduría Social en caso de ser necesaria los acompañe en todo este procedimiento. Y ahí están las votaciones. También los que deben no pueden votar. Entonces si quieren ellos que su voto valga, pues tienen que pagar. Porque aquí el que paga manda auténticamente. Pues listo. Para nosotros es un caso cerrado porque ya está en manos de Rosa Patricia Gómez Chávez, Procuraduría Social de la Ciudad de México. Y es una cuestión de nosotros, estamos aparte de ello. Hemos cumplido con el espacio y la denuncia presentada y la réplica también. Y listo, carpetazo para nosotros. La autoridad es la que no puede dar un carpetazo, tiene que dar atención a lo mismo. Vamos a quien corresponde a Michoacán, las calles se convirtieron en albercas. Tranquilo, no se emocione que son albercas de lodo. Andrea Izquierdo nos platica sobre ello. Como si estuvieran en un videojuego, así es como los vecinos de la colonia Sentimientos de la Nación tienen que librar la quincena de baches que hay en una sola cuadra. Sí, me ha caído, porque está oscuro cuando entramos nosotros a crear nuestro trabajo. Ahorita incluso pues no podemos pasar. Si esto está transitable, aquello no. Y si ustedes van hacia allá, verán y les constará que los carros se suben a las banquetas donde es tan necesario para los niños de educación especial transitar con sus sillas de ruedas. Pues sí, me molesta muchísimo esto. Y los baches que van, va uno brinque, brinque. En esta alberca de lodo usted puede encontrar desde autopartes hasta desechos de todos los tipos. Pero la problemática no termina ahí, pues enfrente se encuentra una escuela por donde tienen que cruzar por este lugar padres de familia, maestros y niños todos los días. Aquí en esta escuela vienen muchos niños que tienen alguna discapacidad. Algunos traen silla de ruedas, algunos andadores. Por el momento los vecinos tendrán que acostumbrarse a los baches, subirse el pantalón y ensuciarse los zapatos para poder pasar por aquí. Con imágenes de Tonati Muñoz. Para quien corresponda, Andrea Izquierdo. El que además nos ofrece autopartes, lo que vas dejando, vas dejando el escape. Todo un tianguis turístico, todo un tianguis. Tianguis turístico, pero bueno. Raúl Morón Orozco, presidente municipal de Morida, que le eches un ojo a eso, que vale la pena. Y ahora cito a alguien que en la semana me dijo, pero usted no debe vivir esas broncas. Ey, 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 me suma lo que está diciendo. No vivo en esa colonia, pero donde yo vivo, haga de cuenta, voy jugando videojuegos. Esquive el bache, esquive el bache, esquive el bache, esquive el bache. Y de repente se hace tráfico porque los baches son de... O ese que tiene un trafitamos enorme que está ahí, que cabe la llanta en esa calle y que va para arriba. Sí, claro, ese es un broncón, pero para qué le cuento. Pero bueno, ahí está. A todos nos toca, pero ojalá que le echen un ojito allá en Morelia, le den una revisadita, ¿no? Alberquitas de Lodo. Raúl Morón Orozco, presidente municipal de Morelia. Debe haberla para reparar esto, ¿no? ¿No? Pues ya se avecina el cambio del horario. ¿A ti te incomoda el cambio de horario? Sí, señor. ¿A ti te incomoda el cambio de horario, Calle? No. ¿No? ¿Te da lo mismo? No, me gusta. Fíjate, no, me gusta. Y a mí ya... Señor, pero usted no duerme, vamos a ser honestos, usted no duerme. Entonces no le incomoda tanto el horario. ¿Pero por qué te va a incomodar si vas a dormir una hora más? Eso es una falacia. Yo mi cuerpo necesita... Sí, es una mentira. No, 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 mi cuerpo necesita... ¿Dormes una hora más justo el día que cambia? No. Exactamente, yo apenas me estoy acostumbrando a este y ya me lo van a quitar, por favor. Así apinaba mi abuelita, que no le hallaba, no se hallaba con el cambio de horario. La realidad es que cambia el horario, a mí no particular. ¿No? ¿De edad X? ¿Más de? ¿12 años que cambiamos el horario? ¿No? ¿Más, no, Chibi? ¿22? 22. 22, perdón, 22 años. Y no lo hemos logrado empalmar con Estados Unidos, ¿verdad? Que gran parte del cambio de horario era por la luz y por las negociaciones internacionales. Por supuesto, Estados Unidos cambia un poco, ya cambió ellos, ¿no? Ellos cambian un poquito antes que nosotros. Ya deben tenerlo. Pero bueno, pues ahí estamos ya con ellos. Cambio de horario a la próxima. Mariana y Parra ya platican sobre esto, el horario de invierno. Como cada año, es tarea de los mexicanos modificar la hora de nuestro reloj debido al cambio de horario. Esta medida, adoptada por el gobierno mexicano desde el año 1996, pretende aprovechar mejor las horas de luz solar y consumir menos electricidad. Se acerca la fecha. El domingo 28 de octubre de este año termina el horario de verano en México e inicia el horario de invierno, mismo que permanecerá vigente hasta el domingo 7 de abril del 2019. Así que recuerda, la madrugada del 28 de octubre deberás atrasar tu reloj una hora. De esta manera, no te verás afectado en tus actividades. Para quien corresponda, Mariana y Parrea. Atraso. A ver, ahorita que caigo, ¿tú qué estás haciendo, Pancho? Vas a atrasar luego una hora, lo que quiere decir es que te vas a quedar un rato más en la fiesta. Por eso, por eso a mí me gusta. Pero a mí me van a robar una hora de sueño, señor. Tú tampoco, estás en la misma fiesta. No te van a robar nada, al contrario. Lo tengo que... Me van a dar una hora más de sueño. Sí, pero en la noche yo no tengo sueño y me desvelo, entonces ya es un día después. A ver, te voy a explicar una cosa. Hay cosas más importantes que ponerse a discutir si duermo una hora más o no. Y aquellos que dicen que se les rompe el ciclo del sueño... Acá arriba. Si usted se acuesta a las once y media, pues ahora se va a dormir a las diez y media. Porque eso le tiene que dar sueño, ¿no? Porque es cuestión física. Y si no, pues a las doce y media quedan sus viejas once y media. Y se acabó. Pero se va a tener que levantar a trabajar, a la escuela, lo que sea. Hay cosas más importantes hoy. Estoy preocupado porque me estuvieron enseñando gente que votó tres veces en este paro del aeropuerto ayer. Cuatro. Sí, y se suben a las redes con sus boletas todavía. No, 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 no. Ay, ay, ay. ¿Y qué hay más casetas en Chiapas que aquí en la Ciudad de México? Cuarenta y ocho casetas en Chiapas o cuarenta y tantas. Y en México hay dieciséis. En la Ciudad de México, donde va a estar el aeropuerto, oye, el Estado de México. No, ahí sí creo que nos falló, ¿eh? Nos está fallando eso. Y nos faltó información, insisto. La información es no preguntar sobre los que van a irse de vacaciones. Porque es lo que la gente está contestando. Pues, bien, me subo al avión. ¿Para qué ponen otro? Ni hace falta. La cuestión es comercial y lo que importamos por avión y exportamos por avión. La parte comercial es la más importante y por qué necesitan un aeropuerto. No sé si el viejo acoplado, si el de Santa Lucía acoplado, o el que llaman Nuevo Texcoco acoplado. ¿Alguien necesita poner orden en esto? Porque México a través de sus aeropuertos hace mucha lana, no nada más de turismo. Ojo. Calle. Yo contenta. Hombre, yo aquí pregunte y pregunte, ¿eh? ¿Quién está contento? Pero me tiene que decir, ¿pero por qué, chamaca? A ver, le voy a volver a decir. Señor, creo que su micro está chocando. ¿O es el mío? Creo que era el mío. ¿Por qué? Es que se oía. A ver que se las cosas bien, ¿no? ¿Ya me va a preguntar por qué estoy contenta? ¿Por qué estás contenta, chamaca? Pues, porque nos escribió la maestra Silvia Gloria Simancas Cortés. Ella tiene 81 años de edad. Es de la alcaldía Gustavo Amadero. Y, bueno, pues, ella le quiere mandar un mensaje, señor Garralda. Dice, quiero agradecer profundamente toda su labor altruista, así como el gran apoyo y la solidaridad que ha tenido con todos los mexicanos que lo necesitan. Con todo el corazón y toda mi alma, deseo que el programa siga mucho tiempo. Mil gracias. Se lo agradezco. Maestra Silvia Gloria Simancas Cortés. Mil, mil, mil gracias a usted. Se lo agradezco. Es un compromiso que tenemos. En diciembre cumplimos 28 años del compromiso. La idea es descubrir que hay un mexicano que quiere ayudar y uno que solicita que lo ayuden. Hemos sustituido votaciones en cámaras de diputados, senadores, asambleístas, gobernadores, jefes de gobierno, alcaldes, presidentes municipales. Ellos que tienen que ver si se los autorizan, si les alcanza el presupuesto. La sociedad civil hemos descubierto que podemos, queremos y nos ayudamos. ¿Cómo ves? Oye, este... Ay, cállame alguien que está hablando allá atrás. No lo vaya a interrumpir yo con el programa. Hay alguien que está hablando fuerte ahí. Sí, sí, sí. No, no, no. No vaya a ser que alguien interrumpa ahorita con mis cosas. Alerta a Cusé. Ayúdanos a localizar a Camila Alejandra Gama Guerrero. 14 años. Desapareció el día de ayer, 25 de octubre, en la Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México. Si sabe de su paradero, comuníquese a la línea Acusé. 5166-2313. Son 100 casetas en la Ciudad de México en 16 delegaciones. Ahí entendimos. Están distribuidos ahí. Ok. Son 100 lugares para votar hasta el domingo. Y si falta información, todos los estudios dicen que sí es viable Santa Lucía, que sí es viable el viejo aeropuerto. Pero también te dicen que la recomendación es agrupar todo solamente en el Texcoco, dicen los estudios, de gente del extranjero. Ahí está. Ahí está. Usted está inspirado en la cuestión de un aeropuerto en Alemania, que se abre o no se abre, y la ciudadanía opina. Pero si nuestro aeropuerto ya está del lado, de la Ciudad de México ya está bien fregando. Bueno, hay áreas donde tienes que caminar del ladito de lo inclinado que está. Pero bueno. Vamos a la alcaldía de Gustavo Madero, en la que corresponde a México. Le ofrecieron ayuda, pero pues la ayuda no llegó. Y lo que también se fue fue su dinero. Y se me sentieron a platicar. ¿Imaginas estar enfermo y no tener el dinero para atenderte? Les presento a Juan. Este joven de 30 años se encuentra en una situación como esta. La enfermedad que me diagnosticaron en la clínica psiquiátrica es que es trastorno afectivo orgánico. Consiste en cambio de personalidad. O sea, de repente estoy, o sea, ya sea en depresión o muy acelerado. Ya sea en depresión o muy acelerado. Yo iba caminando ahí por el GoTree Center y de repente un muchacho me desacerco y me dio un folleto. Y pues lo vi y dije, pues está bien, dinero que me prestan, pues ahí puedo atenderme a una clínica particular. Además de practicarse unos estudios sobre su padecimiento. Cuenta que le ofrece 95 mil pesos, pero para ello debía dar un enganche del 10%. Es decir, 9 mil 500. Mismos que su madre pidió prestados en su trabajo. Me metí a internet y me han dicho que eso es fraude. Entonces ya traté de movilizarme con los licenciados y me dijeron lo mismo, que era sacar dinero, sacar dinero, sacar dinero, sacar dinero, sacar dinero. Así es como ahora Juan explica que se quedó sin dinero, sin estudios, sin préstamo y para la de malas con una deuda. Busca que con su historia se dé a conocer esta empresa que llama un fraude. Y también se le apoya a salir adelante. Pues me ayudaran a recuperar el dinero que mi mamá ahora sí que pidió en su trabajo y pues de otra forma que me ayudan para mis estudios. A quien corresponda Yesenia Santiago. Esas cosas que parecen tan fáciles no son fáciles. Mejor pedimos a mi apoyo a tu fin, Miguel Ortega, director general del Instituto Mexicano de Seguros Sociales. A quien nadie te pide el apoyo. Si es derecho a viento, pues hay que pedirlo directamente hacia allá. Y la asesoría jurídica, pues sí, compadre, pero de aquí a que los encontremos. Es que si quieres dinero, yo nunca he entendido los créditos que... ¿Te urge lana? Ven, ¿traes tu cartera? Sí. ¿Cuánto traes? ¿Cuánto traigo? Como 400 pesos. Dame 400 pesos ya. Sí. Ok, te vamos a prestar los 10 mil, ¿eh? Sí. Y esos 400 como para qué serían, señor. Gastos de representación. Pero ya no voy a comer. Vete para allá. Señor. Lo bueno que sí me los va a dar. No, estamos ejemplificando lo que no tienes que hacer. Ah, ok. Y lo acabo de explicar y vuelves a caer. Los que te dan un crédito, porque hay instituciones que lo hacen así, que te dicen, te vamos a prestar 100 mil pesos. Cuando te entregan el dinero, a lo mejor son 92 mil pesos, pero debes 100 mil porque 8 mil son para los gastos del crédito, de tal, tal, tal. O sea, tú debes 100, pero ocuparon 8 para ello. Pero es su mismo dinero. Al final de cuentas te van a dar el dinero a ti. Pero si tú estás pidiendo dinero y tienes que sacar de tu cartera, como me acabo de fregar, digo, como acabo de invitar a Urbano a ser el ejemplo. Es un ejemplo. Quiere decir que, ¿cómo te piden dinero para darte dinero? Si del dinero que vas a prestar me quitas una parte y yo ya te debo 100, pero me das 92 o 90, entiendo que 10 mil fueron para eso. No que yo vaya a buscar dinero para pedirte dinero a prestar, pues mejor se lo pido a otra persona y se acabó. Tenga cuidado en ello. Mire, el internet tiene tantas cosas bonitas, los volantes tienen tantas cosas bonitas, pero no son ciertas. Usted no puede ganar un sorteo si no compra un billete de lotería o un melate. Usted no puede ganar el carro que están rifando si usted no compra un boleto. ¿Sabe cuántos correos hay en el mundo electrónicos? Y que a usted le toque la fortuna de que su correo electrónico es el ganador y usted ya es propietario de ese coche. Sí, pero para los gastos de manejo deje 40 mil pesos. No. No es tan fácil. Si el dinero fuera tan fácil manejarlo y generara tantos intereses, ¿usted cree que los bancos no meterían su propio dinero a esas cajas? Porque generan más intereses que ellos. Más intereses que el banco. Ah, pues en ese momento los bancos de México van a decir, vamos a invertir con él porque nos va a dar más dinero. Y esas de repente desaparecen, lo que estoy viendo ahora. Le dieron el crédito. Son de las que vamos a buscar, ya no están en la oficina, ya se pelaron, ya se fregaron a 30 personas, sacaron ahí 100 mil pesitos. Vámonos, y otro, y se fregan otro, y se fregan otro, y se fregan otro. Cuidado. Yo cómo me lo fregué ahorita de fácil, mira, necesita dinero, préstamos de inmediato. Yo nada más le quité 400, le prometí 10 mil, no le voy a dar nada, no tengo nada firmado. Listo, se acabó. Lo más que podría argumentar, y puedo decir que está truqueado, es que en el video aparece dándomelo. Y voy a decir, es una lana que me debe. Porque vean cómo me lo entrego de facilito. Veamos a quien corresponde a Guerrero. El manejo de los recursos dejó, lamentablemente, a los niños perjudicados. Sí, los dejó sin clases. Gloria Escalera nos platica por qué el que manejó los recursos, algo hizo. Yo creo que no fue a la escuela porque le falló la matemática. Segurito. A ver, vamos a Acapulco, ¿no? Directamente. Cerrada es como se encuentra la escuela primaria Hermandad México-Israel, ubicada en la unidad habitacional El Coloso, en Acapulco. Los padres de familia denuncian irregularidades en el manejo de los recursos por parte del anterior director de la escuela, quien hoy ya no labora en la institución y también exige la llegada de quien ocupará la dirección escolar. La Secretaría de Educación Pública brindó un apoyo a diversas escuelas y esta escuela fue una de las beneficiadas con la cantidad de 100 mil pesos, lo cual en ese entonces estaba a cargo de la dirección, el profesor José Ramón Cuevas Encarnación, donde hasta la fecha no nos ha querido brindar ningún reporte en que fue designado. Señalan que han sostenido reuniones con representantes de la zona escolar, quienes les han informado que ya se designó una directora para la institución, sin embargo, hasta la fecha no ha llegado. No sabemos, sabemos que ya está designada, que ya está en Chimpancingo ella y que ya debería de estar acá con nosotros. A nosotros nos dan largas y largas y largas por parte de la supervisión de la escuela y en una actitud muy cortante, siempre diciendo que apoyan, pero realmente no nos resuelven. Luego de la manifestación, el delegado de los servicios educativos de la región Acapulco-Coyuca, Alfredo Miranda Vergara, se reunió con los inconformes, donde acordaron que será el próximo lunes cuando llegará alguien a la dirección escolar. Para quien corresponda, Gloria Escalera. ¿A quién le falló? Qué cosa, ¿verdad? Cierran el plantel. Ahorita lo que necesitamos son lugares para estudiar. Los sismos, la entrada de huracanes, inundaciones, pues nos han fregado el estudio de muchos. Ahorita los chavos lo que necesitamos es recuperar, recuperar tiempo perdido. No cerrar una escuela. Esos son pecados, ¿eh? Pero fue. José Luis González de la Vega Otero, secretario de Educación en Guerrero, urge abrir esto. Héctor Astudillo, Flores, gobernador del Estado de Guerrero, urge a los chavos, escuela cerrada. Urge hacer algo. Bueno, pues decía a los chavos de... Ah, por cierto, tenemos una bronca y se cierra la escuela. No, los chavos... La bronca es los chavos no preparados. Pero bueno, ¿qué pasa acá allí? Oye, a ver, me están mandando información, nada más para redondear esto. En la Ciudad de México son 100 puntos para votar. En Chiapas, tan alejado de la Ciudad de México, tienen 77 para votar. En Sonora tienen 31. Sí, porque es de la federación, o sea, es del gobierno federal, es para toda la república. Está bien. Yo creo que ahora más, aquí lo que me falla, es más información. ¿Y luego? Así es. Y bueno, y eso que ahí, cuando llegas a votar, viene la información ventajas y desventajas de las dos posibles opciones. Pero creo que no es suficiente. No, yo creo que falta información, porque lo están calificando como un lugar para que viajen. Y es que lo estoy revisando aquí. ¿Por qué pelear por un aeropuerto para que viajen los riquillos? No, no es eso. No es eso, exactamente. No es de riquillos. Es lo que menos importa. Aunque los turistas que lleguen van a traer mucho dinero, lo que más importa es la parte comercial de los aeropuertos. Pero bueno, ¿qué pasa acá allí? Jefe, rápidamente, antes de ir con el hecho en México del día de hoy, saludos a Juan Ordóñez Villarreal, el payasito Polín, precisamente, que nos escribe y dice, gracias por la ayuda que han dado por tanto tiempo y más a nosotros, que para la sociedad no existimos. Pero estamos presentes. Gracias por la silla nuevamente de ruedas que nos dieron este 24 de octubre. Y bueno, pues, un saludo para Jorge Garraldo y todo el equipo de aquí en Correza. Mi, 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 gracias. Te lo agradezco mucho. Y ahí está apareciendo en pantalla, precisamente, porque nos decía la gente, oye, queremos volver a ver los datos del payasito Polín, queremos contratarlo. A ver. Y ahí están. Este hombre, con su bastón, con su silla, se mantiene haciendo fiestas infantiles. Si usted lo ve y llega y lo contrata, la garantía es que los chistes no son albures y doble sentido, los niños se van a divertir y es un payasito tradicional para las fiestas infantiles. Ahí está su número. 100% familiar. Y le va a llegar con un bastón. No le cerremos la puerta a alguien que tiene una forma diferente de vivir. No le llame discapacidad. Una forma diferente de vivir. Por el contrario, apoyémoslo, porque es un gran ejemplo para otros que están perfectamente bien y en lugar de estar de pie orgullosos, están sentados en la banca esperando la pecera. Hipócrita. Señor, Dios me quiere, Dios me quiere y me bendice. La cámara estaba del otro lado. Ponte como estabas, ponte como estabas. Las patas arriba. Y aparte estaba tirando la concha, pero sabroso. Y hace lo que te hace falta a ti. El reportaje del día de hoy seguramente te va a ser de utilidad con esa concha, que tú tienes una maca, ¿no quisieras? Por favor, dos. Pero que sea hecho en México, que te parece. Claro, por supuesto. Vamos a verlo. Empiezo yo a hacer este trabajo más que como una necesidad, porque mis hijos estudiaban. Y en el ejido, pues casi no es constante los sueldos, no hay sueldos. Aquí trabajamos el campo. Y de lo que nosotros producimos al año en el campo, pues es cuando tenemos dinero. Emprender no es fácil, y más cuando tu actividad es considerado exclusivo para las mujeres. Agustín lo sabe. Entonces me puse a aprender, saqué un primer modelo, y me funcionó. Entonces ya hacía yo dos clases de tipo de hamaca, y cuando venía la gente y me decía, no, este modelo me gusta. Y pues lo vendía yo, y de ahí me puse a sacar otro. Ya cuando me di cuenta, ya tenía yo 16 modelos de hamaca. De una puntada, innovaba 20 estilos más. Hoy en día, su repertorio abarca 36 tipos surdidos diferentes. Es el punto de flecha, es el que estamos manejando más ahorita. Hacemos también del gusano, un río de gusano, lo hacemos, manejamos un río de gusano. Trabajamos también de unos pájaros que están volando. Manejamos también el del perro, pescado. Ahora su trabajo ha sido llevado a España, Italia, Ucrania y Emiratos Árabes, un trabajo artesanal campechano que trasciende fronteras. Con imágenes de Santiago Vera reportó, para quien corresponda, Jennifer Zarate. Los detalles hacen la diferencia. Fíjate que allí, que hace tiempo estuvimos haciendo un reportaje en el Cerezo de Chetumalti, ¿verdad? Y de repente topamos con un hombre italiano que aceptó transportar una maleta, se la cargaron ahí de coca, no me acuerdo qué cosa, pues estaba detenido. Y él, que era el director del penal, el alcaide, el director del Cerezo, nos decía, este cuate no se dedicaba al narco, o sea, no los lleva todo esto. Ah, sí, cómo no. Pum, se lo pescaron. Entonces tenía que cumplir con pagada la ley. Y estaba guardado en su celda, él solo, le tocaba solo. Y me empezó a platicar que un día aprendió, allá en Chetumalti, a tejer hamacas. Y que lo sorprendió, porque él me decía, porque después lo entrevistamos, vete a hacer donde andaba ese material, decía, es que duermes sobre hilos. Con los hilos. Entonces dedicó, yo creo que ya está en su casa, pero se dedicó durante toda su condena a tejer hamacas. A tejer hamacas. Entonces vendía una, compraba más hilo, y hacía otra para llevarse Italia, y otra para vender aquí, porque iba a ir a su tierra a llevar hilos para que la gente durmiera sobre los hilos. ¿Qué tal, eh? ¿Dónde nacieron las hamacas originalmente? En Yucatán. En los puertos pesqueros. Las viejas redes de pesca, se dieron alguna vez para los marinos, para tirarse una siestecita. Y alguien ahí que se rompió el hocico, que no estaba bien amarrada, dijo, hay que hacerla más fuerte, porque si anda doliéndome la espalda con esto. Está padrísimo. Felicidades Agustín Camal, artesano campechano. Eso de estaba destinado para mujeres, sí, tal vez en otra época. Hoy, destinado es para el que pueda hacerlo, hombre o mujer. Aquel que tiene la habilidad y quien tiene la visión de negocio. Y tú le encontraste hasta diferentes formas de tejerla. Ucrania, Italia. España. España. Emiratos Árabes. Y Emiratos Árabes. ¡Guau! ¿No le interesa un aprendiz? Yo quisiera aprender el oficio. Se va perdiendo, señor, de mi chance. Tú eres aprendiz de todo y maestro de nada. Hola, amigos, ¿cómo están? Les saluda Esmeraldo Ugalde. Quiero platicar con ustedes de algo muy importante. Yo creo que a todos nos ha pasado que sentimos estrés, angustia, desesperación. Y buscamos una salida. Para mí, lo que me ha funcionado, y te lo comparto, escuchar música, platicar con mis papás, platicar con mis amigos, bailar, hacer ejercicio. Pero definitivamente, las drogas, las adicciones, todas esas cosas, no son la salida. Yo te invito a que vivas feliz, disfruta la vida y vive sin droga. Queremos conocer tus opiniones durante el programa. Escríbenos a través de WhatsApp al teléfono 5510-78-6035. Platica con Jorge Garralda y expón tus comentarios en vivo. Ahora ya lo sabes. Escríbenos por WhatsApp 5510-78-6035. Y forma parte de A Quien Corresponda. Mi gracias, muy amables. Que le devuelve el dinero al urbano. No, le voy a dar un crédito. Tranquilo, ¿eh? Sí, es para hoy. Ah, no. No. Porque los trámites son muy altos. ¿Qué pasó acá ahí? Jefe, nos preguntan en WhatsApp. Me gustaría saber cómo poder hacer una denuncia en A Quien Corresponda. Hay muchas formas. Por correo electrónico, acusea.tvazteca.com.mx. Por correo tradicional, periférico sur 4121, código postal 14141, por una fuente desde el Pedregal. 14140, ¿lo acaban de cambiar? Sí. 14140, ¿lo acaban de cambiar? Delegación Tlalpan o Alcaldía Tlalpan, México, Instituto Fuera. Ahí mismo puede venir a hacerlo en vivo. Puede venir directamente a hacerlo aquí, a las instalaciones de TV Azteca. Hay unas casetas para recibirlo. Lo puede atraer a través del 5166-2313, que lo está atendiendo. Lo puede hacer a través del WhatsApp que tiene que hay en su mano. Puede iniciarlo ahí. Y con los datos nosotros le regresaremos la llamada a través del WhatsApp de A Quien Corresponda, que aparece en pantalla 551078-6035. Así es. Lo puede hacer a través de nuestros reporteros recorriendo la República Mexicana. Lo puede hacer a través de las Televisión Azteca de toda la República, donde hay un Televisión Azteca. Ahí podemos recibir sus mensajes. Nos los hacen llegar y empezamos a trabajar juntos con ellos. Ahora que si quieren que vaya esta chulada, pues a mi Twitter. Y es importante mencionar, para quienes tienen un asunto legal, si requieren asesoría gratuita a través de A Quien Corresponda, bueno, los lunes y jueves son de abogados. Así es. En Twitter es arroba... Acusé Azteca. Acusé Azteca. Bueno, y si se porta mal, le manda al urbano. Y el Facebook es el de A Quien Corresponda. Así es. Tenemos mil canales para estar en contacto con usted. Mil canales. Y ya con esto podemos llegar a su casa y desde su casa transmitir vía celular o mandar a un reportero para levantar la nota en una forma tradicional. El placer de servir, que le llaman. Y el placer de informar. Por ejemplo, cuando tenemos que realizar un estudio médico, todos pensamos, ¿no es un clásico esto? Mejor ni me lo hago, porque si me lo hago, aparece algo. No, 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 no. A mí no me va a pasar nada. No me duele nada, todo está bien. Y esa puede ser la maldición. No me duele nada, todo está bien. Ojo, el cáncer de mama se lleva anualmente a muchas mujeres del mundo. Porque como no duele, como no avisa, como es silencioso, se van, porque nunca se atendieron. Pero si hay una detención temprana, o sea, quiere decir que usted lo localiza en tiempo y en forma, puede pasar de un susto a la tranquilidad. Para todas las mujeres que el día de hoy nos ven, esto es un tip especial para ustedes. Nos pueden engañar a todos contándonos la historia que sea, que a ustedes no les pasa nada y no les duele nada, pero usted no se puede engañar. Cuando usted se baña, cuando usted hace su cuerpo, al tocarlo conoce perfectamente bien su cuerpo. Y en ese momento, si detecta una bolita que no está ahí, que no debería estar, si detecta una bolita que ayer no estaba aquí, ahora está acá, bueno, es el momento de hacer una detención rápida. Y si es oportuna, no pasa de ser un susto. Vaya con los amigos de salud digna. Tienen unos espacios diseñados exclusivamente para que usted viva una experiencia diferente. Salas sensoriales que cuentan con un sistema interactivo que estimula su vista, olfato y oído a través de luces especiales, escenarios temáticos y sonidos relajantes que le van a ayudar para que deje de lado la incomodidad de un proceso tradicional y lo vea de una forma distinta, para que sea confortable para todos ustedes. Es más, le va a caer tan bien que va a salir tan a gusto, bueno, que ese día sale de fiesta. Los estudios que realizan son con el mejor equipo, la mayor tecnología a nivel mundial. Son interpretados por médicos especialmente capacitados. No espere más. Ahora la página www.saluddigna.org hace una cita, busca la clínica salud digna más cercana a usted, se hace una mastografía y los resultados pueden ser dos, si lo hacemos a tiempo. Uno, que el médico le diga que se ven en un año para otra revisión, un año. Y otra, vamos a atender lo que estamos muy a tiempo. Le deseo mucha salud, mucha salud digna. Señora, cuídese en serio, la queremos cuidadita. Felicidades con ella. Jefe, por aquí Leo, nadie debe esperar a tocarse algo en el pecho para hacerse una mastografía. Sí, estamos hablando ahora de que cuando te bañas y la detectas, pero como dice calle, año con año, preferible porque hay bolitas que están más adentro que no se pueden sentir. Exacto. Pero una revisión y que te digan, todo en orden. Y me preguntaban el otro día y lo comentó aquí Edith, los hombres también somos propensos a tener cáncer de mama porque aunque no se desarrollen, existen las glándulas ahí, puede existir. También hay casos de hombres con cáncer de mama, que son los menos. Pero tu cuerpo cuando le aparece algo que no debería estar, ¿qué hace ahí? Oye, llegó el momento esperado por todos ustedes, donde desde otra latitud, no con ustedes, entonces, veremos qué hay en el Viernes de Tragones. Ustedes quédense ahí quietos, Viernes de Tragones y de muchos gorrones. Hola. ¿Qué tal, señor Gerarda? Muy buenas tardes. Pues estamos con los especialistas del Taco al Pastor, taquería El Huequito, sintiendo aquí el calorcito de las tortillas hechas a mano. Le doy la bienvenida a Efraín Medina, que pues nos va a presentar lo que traemos el día de hoy. Sí, definitivamente, empezamos con nuestro taco especial, ¿verdad? El Pastor, además de la parrillada, tenemos costilla, bistec, chistorra, arrachera. Toda una gran barra, cabrón, platíqueme, ¿cómo es esta tradición? ¿Desde cuándo? Pues aproximadamente, este negocio está desde el año del 59, casi 60 años. ¿Casi 60 años? Así es, ¿dónde empezó? En la calle de ayuntamiento, ¿verdad? Precisamente de ahí surge el nombre del Huequito, porque nació de un espacio muy pequeño. De un espacio muy pequeño, de ahí viene la historia. ¿Están en la Ciudad de México? ¿Cuántas sucursales? Hay siete sucursales, ¿verdad? ¿Y cuál es la especialidad? Me estaba contando que aquí es el Taco Gourmet. ¿Por qué Gourmet? Ah, bueno, regresando otra vez hacia el Taco al Pastor, el Taco Gourmet, más que nada, se usa productos de alta calidad, ¿verdad? La carne, virricamente cocida, acompañada de una cebollita desplemada y pañada con salsa de guacamole y salsa naranja, que es una salsa tatemada, de tomates tatemados y chiles habaneros. Y aquí es como se prepara. Tenemos aquí la salsita, señor Garralda. Así es. Y la pregunta esencial, ¿tiene la que no pica? No. Todas pican. Todas aquí pican. Bueno, vamos a decir una cosa, no es salsa, es el guacamole. Aquí tenemos el guacamole y el chicharrón, bastante limoncito para que no haga falta, señor. Salsa que no pica es mermelada, ¿no, Karina? Es correcto, definitivo. Las salsas tienen que picar. Así es. Y para los tacos, más. Quiero otro. Y por alguna extraña y rara razón, cuando las cosas pican se abre el apetito. ¿O no? De repente o hueles una salsita muy rica y en ese momento, que sirva lo que venga acompañado con esa salsa. La salsa es básica, básica. www.elguequito.com.mx El Huequito Twitter. Están en Facebook, El Huequito. Pero ahí no le vas a ver. Yo le recomiendo que busque El Huequito en alguna de sus sucursales. El Huequito es una tradición para tragones profesionales. Para aquellos que saben cómo llenar el huequito, ese que deja el apetito. Urbano, ¿qué tal lo del Huequito? Todos quimitas fabricadas ahí mismo. No se le hace una crueldad que yo estoy viendo nada más y no estoy allá. No, 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 se me hace crueldad. Qué delicia, qué barro. Yo voy a la de Bolívar. Yo creo que en Bolívar es a la que yo voy. No, 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 señor, señor. Y por ahí leía que tienen servicio de banquetes, pero decía Coffee Break. O sea, estaría bueno traerlo a la oficina más seguido, ¿no? ¿No creen un Coffee Break entre junta y junta? No sé si sea un Coffee Break de taquitos porque usted lo que quiere es pegarle al diente. O cuando tenemos nuestro torneo de Bagamón, que es los jueves, ya que llegue ahí. Efraín, qué bueno que están con nosotros el Huequito, qué bueno recibirlos por aquí. Y el secreto de ese taquito de tronco, tacón pastor, es una cosa maravillosa. Esos sabores sin confundir. No, 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 a ver, el huequito va a llenar el huequito de tu pancita, ahí está. Urbano, tú estás a dieta, calli, no me abandones, cariño, tú sigue a mi lado. ¿De qué le vamos a mandar, jefe? No, 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 tranquila que para el huequito yo soy de los que se va a tener que ir a formar en el trombo y explicar cómo lo quiero, porque lo que es, todos los que han ofrecido el servicio viernes de tragones al escritorio de la oficina, aquí en el despacho del estudio, siempre traen algo equivocado. Conclusión, yo voy, no se apuren, gracias. Si quiere voy yo. Equivocado. Equivocando. Confíenme, confíenme, por favor. Acompaña a Jorge Garralda en su día a día. Búscalo en Twitter como arroba jorjegarralda y síguelo en Instagram como arroba jgarralda. Descubre las últimas noticias y obtén valiosos consejos. Ya lo sabes, arroba jorjegarralda en Twitter y arroba jgarralda en Instagram. Sí, el urbano lo que hace con tal de que lo dejemos ir por tacos. Urbano. Señor, me siento casi casi muerto de hambre, pero no. Estoy con mi amigo, la Catrín. ¿Cómo te vamos a extrañar? Y el Catrín. Ahorita que llegó dije, bueno, estás muy flaca, pero no, es así ella. Ella es así. Es que ellos vienen a invitarlos mañana, manayan un gran evento. No se lo puede perder por Azteca 1 a las 3 de la tarde, el desfile de Amigos. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Los esperamos el día de mañana a partir de las 3. A las 3 de la tarde. Ay, salió de ultratumba la voz. Ay, soy yo, pues, es tan fuerte, es de hueso ancho. La gente que decía que no existía el hueso ancho, este lo trae, lo trae vacío. Y la Catrín también, como no, como está distraída, pues me la agarró. Vamos a calmarnos más tarde, ¿sabes qué? Lo nuestro es la mujer suena. Es un desfile que verdaderamente lleva mucho tiempo llevándose a cabo. Mucho, mucho tiempo. Pero es un desfile que muestra las tradiciones mexicanas. Inspirado en una película que recién sacó Disney, la de Coco. Es una película que maravilló al mundo y habló muy bien de México. Porque al empezar esta película, la gente escucha que es en México y ven las tradiciones y la gente se fascinó. Tenemos ya información que en varias partes del mundo, basados en esta película, así de sencillo, la gente empezó a ver, claro, hay que recordar los muertos en alguna forma. Y en México la muerte siempre ha sido parte esencial de la vida del mexicano. Y este desfile no puede pasar desapercibido. Esto es muy distinto a un Halloween, que quieren vendernos como cosa novedosa. No, no, no. En México no. Perdónenme, pero no necesitamos el Halloween, ¿eh? En México tenemos una tradición tan grande que tiene maravillado al mundo. Día de muertos. El día de muertos. El desfile por eso. Y además, hablar acerca de toda la gente que participa en este desfile. Que si el urbano, bueno, pues no estuviera ligando por ahí con la Catrina y la dejara platicar. De esto de maricito. Catrin, tú platícanos. ¿Cuántos voluntarios son aproximadamente? ¿Cuánta gente está participando en este gran, gran desfile? Desfile monumental. Aproximadamente somos 1,500 voluntarios. Alrededor de ese hay muchísima gente. Hay mucha gente que nos ayuda, tanto fuera, todo lo que es vestuario, producción. La verdad, es un evento que de verdad vale la pena. Y la elaboración de los carros alegóricos, de elaboración precisamente, bueno, pues de todo su vestuario. Carros alegóricos que no le piden nada a nadie. Hay una petición para ambos, y no es mucha molestia. Les quise encargar que se llevaran al urbano. Vamos a calmar, señor. Por lo menos un invitado más alto que usted. ¿Sí o todavía no? No, ahí nos vamos a ir. ¿Ahí se va? ¿Este no llegue? Lamentablemente no. Pero descargo que se lo lleven. Oh, señor Pablo. Y una vez que agarre el ritmo y el hueso, ahí me lo dejan. Está muy fría, ¿eh? Está muy fría condenada. No era tu idea buscar un huesito. Sí, ya lo agarré. Ahí está. Y un besote. Oye, mucho éxito. Nos vemos. Te vamos a extrañar, ¿para qué te cuento? Nada más los acompaño mañana a las tres. No, no, no. Este, Calli, que en la ofrenda de a quien corresponda aparezca el urbano. Descripción gráfica de ya agarró hueso. Eso. Pero para la gente que nos ve, a lo político, esto es un símbolo, pero esto es más iniciativa privada. O sea, el hueso que buscaba el urbano, ya lo encontró, ya agarró dos, ¿eh? Va a haber el cubito y el radio. ¿Quieren ir a comer? ¿Quieren ir a comer? Vamos mejor al México de ayer. Ya me quiero ir, señor. Tranquilo, hermanito. Dame un besito. No deje de ver este desquile. Habla muy bien de México. Y esas son las cosas que le platicaba. Tenemos que hablar muy bien de México. Muy, muy, muy bien de nuestro México. Esto es lo que hay que platicar. No descabezados, persecución. No, existe, pero ya no nos va a decir por todos lados. Pero qué tal que platicamos también de cosas buenas de México. Por ejemplo, yo ya tengo que platicar. El día que pasaron por el urbano La Parca y tal, y se lo llevaron. Señor, si quiere estoy en el carro alegórico. El día que lo cargó la Catrina y la Catrina. Bueno, déjeme, me echo mi última cena. El legoyito ya. ¿Sabe por qué se va? Por tonto. Vea, 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 vea. Vamos a la cama. Vamos al México de ayer. El caballito. Sin dinero. De Carlos IV. ¿Lo conoces? Claro. Ah, perdón. Sí, Diego Mendoza, otra historia. Suerte, compadre. Adiós. Se lo llevan. Mañana. Ahí lo voy a decir la mañana. A pesar de ser de bronce sólido, este caballito ha recorrido más calles de la Ciudad de México que cualquier otra estatua. Sus detalles son tales que para muchos es la escultura más bella en su tipo. Así es. En la entrega de hoy les compartimos la historia detrás de la figura ecuestra de Carlos IV, rey de España de 1788 a 1808. La escultura fue mandada a ser en 1794 por don Miguel de la Grúa Talamanca, virrey de la Nueva España en ese entonces. Manuel Tolsa se encargó del proyecto. El primer gran reto para construir esta escultura fue conseguir todo el bronce. Para financiarla se realizaron múltiples corridas de toros. La corona real no aportó un solo peso a esta edificación. El 9 de diciembre de 1803 se realizó la inauguración de la estatua, ello luego de cuatro días de maniobras. Su primer destino fue la Plaza Mayor de la Ciudad de México, nuestro actual Zócalo. Desde 1979 la Plaza Manuel Tolsa es el hogar de esta escultura, debido a que en reforma ya no la podían apreciar con calma y tranquilidad. En 2017 se terminaron los trabajos de restauración, hoy no se majestuosa. Este es el México de ayer, el de hoy y el de siempre. ¡Qué delicia! Me encanta esa sección, volver otra vez a vivir esos instantes. ¿Cómo estás? Oye, ya nos viene a saludar el urbano, se nos tuvo que ir. Ya lo vi. Se lo llevó la parca. ¡Qué horror! Sí, cuánto lo encargamos, ¿verdad? Pero bueno. Y que no, que espérate a día de muertos, que quién sabe que... Bueno, está bien. Ahí está. Me encantan nuestras tradiciones. No sé por qué nos quieren vender cosas de otros países cuando México maravilla a otros países. Exacto. El Halloween, muy bien. La cultura que lo quiera llevar adelante, adelante, bien. Es cuestión de ustedes y respetuoso también de otras culturas. Pero lo de la fecha de muertos, nuestras ofrendas, nuestras tradiciones, sorprender al mundo. Pero no a los mexicanos, no me friegue. El desfile no tiene abuelo, está increíble. Va a desfilar el urbano. Hay que ir. La más se descarne y ya. Y ya no hay pretexto para quienes viven fuera, precisamente en la Ciudad de México, porque la transmisión va a ser por Azteca 1 a las 3 de la tarde, entonces lo van a poder vivir en vivo totalmente. Así es, La insoportable levedad del ser. ¿Qué es esto? Mi querido Jorge, pues fíjate que ahora en estos días que estamos pensando mucho en la muerte, es buen momento para pensar en la vida. Y entonces Milán Kundera lo que hace en esta novela, que es La insoportable levedad del ser, nos muestra dos caminos. Nos dice, o tomas las decisiones importantes y que a veces pueden ser muy pesadas, o te la vas tranquilita, pero en algún momento te va a pesar esa insoportable levedad, porque no has vivido lo que hubieras podido vivir. O sea, en pocas palabras, a la que venga hay que vivirla, o si no, como dicen por ahí, quien no la vive bien tiene que repetirla. ¡Qué olor! Exacto. Hay cosas espantosas que te quisiste pasar así. Y te llegan extraordinarios. Sí, no, y te la vuelven a mandar hasta que te la prendes. Así es, bueno, pues entonces este escritor checo, él nace en lo que es la República Checa, fíjate que él cuando ya es un gran escritor reconocido, sufre la invasión soviética y entonces lo callan como escritor, y entonces él tiene que después emigrar a Francia, donde él ya después se hace mucho más famoso, este libro es de 1984, y que posteriormente hacen película. Y entonces nos narra, entretejiendo cuatro historias de diferentes personajes entre ellos, y donde por supuesto tiene que haber el amor, el sexo, los celos, y todo lo que... La vida. Toda la vida misma, pero donde la lección es esta, no importa a veces lo difícil, dolorosa que pueda ser la vida, hay que vivirla, para no caer en esta insoportable levedad del ser, y entonces que nuestra vida haya tenido pues ese gozo al que vino. Y pues por eso es tu recomendación para este... Mirán Kundera, más de un millón de ejemplares vendidos, más de un millón de personas lo han comprado, pero lo han leído muchas más, porque acuérdense que los libros cuando nos gustan, lo compartimos con la familia, con los amigos. Con el grande pecado de nunca se presta un libro, porque es Tarugo el que lo presta, pero más Tarugo el que lo regresa. Así dicen, ¿no? Eso dicen, pero hay que seguir prestando los libros, mi querido Jorge, porque al final no es regalar una cosa, sino es regalar una experiencia. Le presté un libro, y tardó como cuatro meses en deborarse. Bueno, es que eso se tardó en leer, ¿no? No, me dijo, lo acabé, está padrísimo. ¿Me lo regresas? ¿Me lo regresas? No, y se hizo Taruga hasta que tuve que salga a la fuerza. Hasta que me le mando, ¿a qué caray? Hasta que te acusó con legal. Oiga, vamos a leer estos libros, vamos a poner el código QR en pantalla, que lo puede leer usted con su celular o con una tablet. Tiene que bajar la aplicación de su tienda donde compra, esta es gratuita, ¿eh? Hay unas que cobran, pero esta es gratuita. Y esta, no la quité de su celular, porque siempre puede participar, pagar a uno de los libros que regalamos aquí en este momento. Y también, cuando vaya a un museo, va a encontrar este código QR en construcciones. Está en muchos lugares para que usted, nada más tenga que hacerlo, lo pone sobre la pantalla, póngalo ahí. Exacto. Y ahí le va a decir en este momento. Ubica la camarita de su tableta, de su celular. Cuando lo vea concentrado, le va a decir, aquí en ese libro tienes que hacer esto. Muchas gracias, Sofía López, directora del Círculo de Alastecas. Te agradezco mucho este obsequio para nuestro público. Toma la foto. Muy bien. Y ahí está. Ahí está. Es la parte didáctica. Y este, pues falleció el urbano. Nos dicen que murió. Que murió. Que murió. Murió en los brazos. Hombre, está muy alto de hambre. Huesudos de una cala. Véelo. No, no estoy muerto, señor. No estoy muerto. Andaba de parranda. Aquí, señor, la fila ya está larga. Y toda la gente se está sirviendo. Les recomiendo que allí, jefe, vénganse para acá. Bueno, una cantidad de gente a la gorra que ni quien le corra. El urbano, pero si ya se había ido con este, con sus nuevos paisanos. Con la Catrina, sí. Pero pues, yo creo que sí le dieron chance de tener su última cena. Su última comida. Ya veremos el lunes, ya veremos el lunes a ver si está aquí. Pues, mi gracias al huequito por su presencia. Con los ojos el tiempo ya está cayendo sobre nosotros. Mi gracias al huequito por su presencia. Y hoy es viernes de tragones y muchos gorrones. Si hay extrañados gorrones. Aline Urbiola, ¿cómo estás? Ya en el estudio de noticias de AMA 7.2 de Televisión Azteca. ¿Cómo estás, Aline? Gusto en saludarte. ¿Qué tal, Jorge? Gracias. Igualmente, muy bien. Pues, aquí ya disfrutando del viernes. ¿Disfrutando? Dime, ¿qué noticias tienes como para que yo diga que andamos disfrutando el viernes? ¿Con qué quieres salir hoy? Bueno, vámonos con... Efectivamente, lo que pasa es que ya la UNAM dijo que también suspendería las clases por el megacorte de agua. No habrá clases desde el 31 y se reanudarán hasta el 5. El turno matutino sí tendrá clases, pero el vestuertino ya no. Sí, porque ahí ya el olor ya está bien fuerte. Pero, bueno, fíjate mucho. Gracias, Aline. Nos vamos, Miguel. Gracias, que te guste yo. Fin de semana. Sí, imagínate, los niños. La cosa está horrible, pero, bueno. Sí, mejor déjanos en su casa, ¿eh? Ay, que suden y que corran y que huelan. No, eso nos va a traer economía. Parece que no, pero si no sea mucha economía, es suspender algunas actividades porque el agua es básica en la vida del día a día de todos los mexicanos. Nos vamos, Miguel. Gracias, Sofi. Gracias, gracias a usted. Que tenga un espléndido fin de semana. Y a nombre de todo el equipo de a quien corresponda, gracias por seguirnos. Sigan en la información. Yo soy Jorge Arala. Y un consejo, ¿sabe qué? No se deje. Gracias. Gracias por ver el video.